Nunca dejen de ser ustedes mismos, recuerden ser felices hoy y siempre. Hola a todos, yo soy Gabo Explode, sean bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy quiero hablarles de una nueva revelación por parte de Mattel, y es que se acaban de revelar las tres nuevas muñecas Barbie Lux de este año 2022. Estamos hablando de la Barbie Lux número 10, número 11 y número 12. Son tres muñecas Barbie muy pero muy guapas, sobre todo la que está causando polémica en este momento por los coleccionistas es precisamente la Barbie Lux número 10, que es la chica del tono de piel más oscuro. Es hermosa esta muñeca Barbie, y es que está causando polémica no solo por el tono de su piel, sino también por el molde de rostro que han usado en esta muñeca Barbie. Está hermoso, a mí me encantó, yo la quiero tener en mi colección. Y bueno, se han filtrado pocas imágenes de esta nueva muñeca Barbie, que es la número 10. Aún no se han filtrado más fotos de la Barbie 11 y número 12, pero pues esperemos pronto Mattel ahora sí que revele las demás fotos de estas hermosas muñecas porque las tres están muy pero muy guapas. Y bueno, ahora sí vamos a ver las imágenes de la nueva muñeca Barbie Deluxe número 10 y bueno, aprovechando también la número 11 y la número 12. ¡Gracias! Y bueno, ¿ustedes qué opinan mis amigos? A mí la verdad me gustaron muchísimo las tres, aunque me declaro más fan de la pelirroja y obviamente de la chica afroamericana, la número 10. Que por cierto, les quiero comentar que esta muñeca Barbie Deluxe número 10 a mí me recuerda muchísimo a la Barbie fashionista número 90 y es que no soy el único que opina esto, muchos coleccionistas opinan lo mismo de que esta muñeca Barbie Deluxe número 10 es muy pero muy similar a la Barbie fashionista número 90 que por cierto la tengo en mi colección y que se las quiero enseñar en este momento y también quiero hacer la comparación, así que vamos a ver la siguiente imagen donde compramos ambas muñecas y enseguida les muestro mi muñeca Barbie Fashionista número 90 Y aquí podemos ver a la Barbie fashionista número 90 a mí se me hace igualita, bueno, muy parecida, perdón a la muñeca Barbie Deluxe número 10 de este año 2022 obviamente el molde de rostro es distinto pero si se me hace muy similar, a mí me recuerda mucho a esta hermosa Barbie afroamericana es preciosa, a mí me fascinan las muñecas Barbie de tono de piel muy pero muy oscuro son mis favoritas y bueno, ustedes, ¿qué opinan mis amigos? ¿se parece o no a la Barbie fashionista número 90? y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, yo soy Gabo Xplot ¿qué opinan acerca de esta nueva línea de Barbie's Looks? pues quiero saberlo todo aquí en los comentarios aquí me despido, nos vemos en el próximo video hasta luego mis amigos mis amigos, aquí les comparto algunos videos que pueden ser de su agrado nunca dejen de ser ustedes mismos recuerden ser felices hoy y siempre